Poncho de Nigris rompe el silencio tras robo en su pastelería. La pastelería de la postrería, se llevaron todo lo que había en la caja, ya nada más me están preparando los videos y los voy a subir a todas mis redes sociales y así les voy a hacer, a ver si podemos dar con ellos y a ver si me pueden ayudar a compartirlos a los ratas para llegar con ellos de alguna u otra manera, porque pues no se vale, la neta sí dolió en el corazón porque le estamos echando muchas ganas de todo corazón, entonces les digo que no se vale, le estamos echando muchas ganas de todo corazón trabajando y que empiecen con estas cosas ahí los ratas en esta zona, ese sector de ya es Monterrey, ahí en la herradura, pues estamos ya analizando a levantar la denuncia, pero sí, yo creo que es más efectivo si lo subimos a redes sociales y todos lo comparten para dar con el rata, o que sepan sus familiares, o que sepan todos sus amigos, o que sepan todos quién es para que lo tengan ubicado, me imagino que si lo van en mis redes sociales, ya la gente se puede correr la voz ahí de boca en boca en la colonia, no sé, y pueden dar con él, y pues para nada más que no confíen, que no confíen en los ratas y que se pongan el tiro, bueno el rato lo voy a subir, todas las redes sociales, está medio tapado de aquí, pero sí se puede identificar.